La siguiente es el 28, la siguiente es el 26 y ella está el 23. Y eso ya está escrito, ya está escrito. A ella le van a ir subiendo de dos en dos y a mí me van a ir bajando de dos en dos. Con lo cual vamos a terminar el 26, 23, tres días tarde. Para una final de crícola y un poco de veces. No pues, eso no se puede aceptar, eso no se puede aceptar, eso no se puede aceptar. Y yo tiro esta porquería de a mí que me importa esta alcaldía. Ahorita me voy, chao. ¿Quieres hacer eso? Me voy ahorita, vayas, igual, usted lo que dé gana. Pero no, no pues, esta manipulación grosera, no pues. Me interesa un comido a esta elección, lo que menos me importa en mi vida. Nunca me importó menos una elección que esta. Pero una porquería no se la voy a aguantar a nadie otra vez. Eso sí no, porque esto está escrita la historia. La próxima semana es el 28, la siguiente es el 26 y esta niña está el 23. Y aquí terminamos la historia, el 23 y el 23, a una elección con empate técnico para que me están mal en mi vida. No, porque ya está por menos intensidad. No, ya, ya, ya está. Y la historia, me interesa un comido a esta elección. Mañana renuncio a esta candidatura. Me interesa una porquería de elecciones. No, no, no me interesa. La alcaldía del puto, que a mí que me importa. A mí que me importa la alcaldía. Pero lo que sí me saqué mis casillas es saber lo que me están haciendo y tenerme que quedar callada en alas aquí. ¿Por qué?